En directo, canal institucional y canal Congreso, Álvaro Hernán Prada nos acompaña hasta ahora en el Centro Democrático. Congresista, ¿cómo le ha ido? Bien, Pepe. Por supuesto, como todos los colombianos, mirando el panorama, desafortunadamente, que nos presenta Santos. Un gobierno que no ha podido resolver el tema con las FARC, un gobierno que lleva cinco años haciéndole promesa a los colombianos que no pudo liberar el proceso. Y vemos hoy a las FARC, después de que le han cedido absolutamente todo lo que han pedido, diciéndole al gobierno no proponga nada, o lo toma o lo deja. Y hoy, con el argumento de la liberación del empresario Cabrales, el gobierno anunció con bombos y platillos los diálogos con el ELN. Hoy nos damos cuenta por la propia familia Cabrales que les tocó pagar. Y dicen además que el gobierno estuvo participando para que les rebajaran un poco el pago en la negociación. Muy grave, muy grave que el gobierno no aprenda de los errores del pasado, muy grave que no obligue a la guerrilla terrorista del ELN a concentrarse en un solo sitio para no seguir dinamitando los oleoductos, secuestrando, extorsionando, matando, haciéndole tanto daño al país. Este país no se puede convertir en el paraíso de los terroristas, que es como lo que quiere convertirlo Juan Manuel Santos. Hay quienes dicen que el asunto está entre mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Algunos sectores dicen que precisamente cuando se anuncia este inicio de diálogos, se acaba con la voladura de oleoductos, se inicia, digamos, un acercamiento que lleva al ELN a un diálogo tranquilo y a evitar las confrontaciones, los sucesos de las últimas semanas. No se puede ver así. Eso no nos ha mostrado los diálogos con la guerrilla de las FARC, siguen delinquiendo. Se cruzan los brazaletes precisamente con la guerrilla terrorista del ELN. Operan como una coordinadora guerrillera en otro momento, se habló de la Simón Bolívar. Ahora operan como una coordinadora terrorista, donde las BACRIN también participan. ¿Para qué? Para controlar narcotráfico, áreas de minería ilegal y el tráfico de combustibles. Actividades criminales, sin descontar, por supuesto, el secuestro y la extorsión, que son propias de su actividad criminal. Lo grave de esto es que no solamente no se obliga a la guerrilla terrorista del ELN a quedarse, digamos, en unas zonas delimitadas, en unas zonas de concentración con características que no permitan desbordarse. Y así se evitaría precisamente que se delinquieran, que va a ser el ELN, que además saben de política más que las FARC. El COCE, que es el comando central del ELN, han sido como los profesores de las FARC en materia ideológica. Ellos van a saber aprovechar lo que está haciendo las FARC. Le está mostrando el camino con matanzas, con voladoras de voloductos, con secuestros, con asesinatos de policías y soldados, como lo pasan haciendo. Han encontrado la fórmula que tuvo las FARC, llegar a la negociación con Juan Manuel Santos, para que les entregue absolutamente todo lo que piden. Y en algún momento, seguir combinando la forma de luchas. Unos en armas, otros en política, con todas las ventajas, para llegar al poder al estilo venezolano, que, entre otras cosas, hace parte de los países, por supuesto, que nuevamente son garantes. Nuevamente repite los mismos esquemas con los mismos protagonistas. Los países que le han ayudado al terrorismo. Ecuador, Cuba, Venezuela, Noruega. Es decir, usted no confía en la garantía, en lo que pueda ofrecer Venezuela, mismo Ecuador, en el caso de Noruega. De pronto, ¿por qué dice usted que Noruega ha sido, entre comillas, amigo del terrorismo también? Noruega. No como país, pero sí organizaciones noruegas han estado financiando las FARC durante mucho tiempo, eso lo saben todos los colombianos. Y, por supuesto, Ecuador, Cuba y Venezuela han tratado de exportar su socialismo trasnochado a Colombia. El gobierno del presidente Uribe se atajó y se tuvo una política diplomática de respeto. Aquí el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos los está dejando penetrar y les está facilitando absolutamente todo. Por eso los amigos de Venezuela y los amigos de las FARC y del terrorismo, aquí mismo en el Congreso, salen con bombas y diciendo que, por supuesto, están muy contentos y muy felices. Por supuesto que lo están. El gobierno colombiano sigue cediendo ante las pretensiones del terrorismo, sin exigirle absolutamente nada. Es que vuelvo y digo, no es posible que el gobierno Santos haya denunciado con bombos y platillos que arranca la negociación por el gesto del empresario Cabrales. Y hoy cuando nos damos cuenta que el empresario tuvo que pagar, que su familia tuvo que salir corriendo porque además quedaron debiendo, se quedaron sin argumentos. Esa es la paz a la que nos invita Juan Manuel Santos. Nosotros somos amigos de la paz, pero una paz bien negociada, respetando el Estado de Derecho, por supuesto llevando a la cárcel, así sean mínimas penas a los responsables de los crímenes atroces, los crímenes de lesa humanidad. O si no, tenemos eso un paraíso para criminales. Aquí ya están llegando los paramilitares que extraditaron en Colombia. Están llegando porque están viendo la oportunidad también de volver a rearmarse, para hacer de las suyas, al ver que un gobierno débil les está entregando todo simplemente a los grupos que hagan actividades criminales y terroristas. Eso es un muy mal ejemplo que nos va a llevar a una violencia mucho mayor. Dirá algún colombiano que no está de acuerdo con su posición, doctor Álvaro Hernán Prada, que con ese panorama nefasto, gris, oscuro, es inviable el país y que estaríamos cerca al abismo, próximos a la hecatombe. Estamos ya, y la muestra es que los colombianos lo saben. 13% de popularidad tiene un presidente, un presidente que no supo manejar la economía, la tiene quebrada. El país con esta devaluación estamos 60% más pobres. La inflación es evidente, todos los colombianos sienten que cuando van a hacer mercado los alimentos cada día son más caros. La salud no la pudo gerenciar, pero además incentivó para que se la robaran. Salud Coop, Caprecon, Café Salud, mientras tanto se mueren los niños de hambre, de desnutrición. Mientras no pudo prever lo que pasaba, a pesar que lo advertimos, en el sector energético va a haber un apagón y amenaza a los colombianos con el consumo de energía. Este es un gobierno perverso que dejó perder las instituciones. Mire la credibilidad en la justicia, hoy no cree nadie, la impunidad en más del 90%. La fiscalía se volvió una herramienta de persecución política. Entonces, por todas las situaciones de desgobierno tan grande, y la pérdida de la seguridad de manera perversa, como argumento precisamente en esa actividad criminal, para mantener los diálogos en La Habana y ahorita en Ecuador, Venezuela y Cuba, por supuesto los colombianos necesitamos es buscar un gobierno que respete las instituciones, que devuelva la seguridad, la tranquilidad y que recobremos la confianza para ser un país viable nuevamente. ¿Y si se presenta el otro escenario, por ejemplo, doctor Alvaro Dán Prada, y todo sale bien? Hombre, sería bienvenido. Nosotros somos los mejores amigos de la paz, pero sabemos por supuesto con quién estamos tratando, con criminales. Y no puede salir bien una negociación como está planteada. La guerrilla de las FARC, Juan Manuel Santos, ha sido el primero en decir que no la firmó porque reconoció que había un mal acuerdo. Recompóngalo. Pero la respuesta de la guerrilla de las FARC fue, o lo toma o lo deja. Claro, porque le está, por supuesto, concediendo absolutamente todo. Un gobierno que le da impunidad a los criminales de las FARC va a incentivar nuevas formas de violencia, que estarán pensando jóvenes hoy, que están sin encontrar trabajo, o que están inclusive comenzando en la delincuencia. Van a decir, nosotros tenemos que profesionalizarnos, cometer actos criminales, narcotraficar, y luego el gobierno nos va a indultar, nos va a dar poder, porque además le va a dar elegibilidad política para ver a los criminales de alcaldes, gobernadores, de presidentes de la República. Y de esa forma, por supuesto, estamos invirtiendo el mundo al revés. Aquí no podemos nosotros permitir que el Estado de Derecho se acabe, que Colombia sea la patria del terrorismo. ¿O es que ustedes han visto que en el mundo estén negociando con el Estado Islámico, con ISIS, o con Al-Qaeda, y les estén dando impunidad y estén buscando a ver, para que dejen de poner bombas, posibilidades de llegar a administrar los países y de estar en el Congreso de la República? No, pero si hubo, y esto digamos que para presentar un elemento adicional, si hubo diálogos en Salvador, si hubo diálogos con el IRA, y ha habido procesos exitosos en otras partes del planeta. Y todos, además, por supuesto, basados en la justicia. Aquí nosotros no podemos tener... Primero, hay unos procesos que han sido distintos, que han sido porque han tenido unos países, una dictadura, donde se han violado los derechos humanos. En fin, aquí nosotros no tenemos una dictadura. Hemos tenido, a lo largo de la historia de nuestra patria, una democracia que ha sido respetada, que ha tenido problemas, pero que ellos mismos han sido superados. Lo que estamos viendo en otras... Y en el IRA, por ejemplo, allá no le dieron la posibilidad de entrar a gobernar, ni se negociaron las políticas de Estado con ellos. Aquí lo que se ha concedido es todo lo que han pedido las FARC. Inclusive, muchos criticaron en su momento la negociación con los paramilitares, porque dijeron que ocho años eran muy pocos para tantos crímenes. Ellos mismos, los que criticaron los años de los paramilitares, hoy están pidiendo cero años para los criminales de la guerrilla de las FARC. Y tenemos que recordar, a Neiva le borraron un barrio entero de un bombazo, o la señora que le pusieron un collar bomba, o la bomba del Nogal, o tantos crímenes a niños o a mujeres, que, por supuesto, nos horrorizan. Entonces, vamos a permitir que les den cero cárcel y que, además, los tengamos que ver dirigiendo nuestra patria. Por supuesto, trae más formas de violencia. Apreciación es la percepción del doctor Álvaro Hernán para dar Tunduaga, el centro democrático, aquí en la plenaria. Congresista, bienvenido siempre. Muchas gracias, Pepe, muy amables. Y un saludo, que Dios los bendiga a todos. Ojalá nos acompañen el próximo sábado en la marcha. Una marcha donde vamos a reaccionar pacíficamente para decirle al gobierno, no más, no más con todo lo que está pasando. Nosotros seguimos con más información. Un breve corte, ya viene Héctor Fabio Incapié, con más invitados en la plenaria del Salón Elíptico Capitolio Nacional. Ya regresamos.